La cifra de detenidos por el delito de pornografía infantil en Guatemala contrasta con la de años anteriores, pues en todo 2016 fueron detenidas 3 personas por este delito y en el 2017, 11. Los 13 capturados en estos primeros 6 meses del año, 12 hombres y una mujer, están acusados de tenencia de pornografía infantil y fueron capturados en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuincla, Retalueu, Petén y Zacatepeques, los que recogen más casos por este mismo orden. La Policía Nacional Civil de Guatemala pide a los padres de familia estar pendientes de las actividades en redes sociales de sus hijos, pues muchas veces es el anzuelo que utilizan los pederastas para entrar en contacto e hicieron hincapié en que es peligroso publicar fotografías y datos sensibles que puedan afectar la dignidad de los menores. El más reciente informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala advierte que entre 2009 y 2015 se registraron 477 casos de explotación sexual infantil. Del total de casos de explotación sexual infantil en Guatemala, el 89% de las víctimas corresponde a niñas y 9% a niños, mientras que el 2% restarte no se identificó el sexo. El documento denominado Situación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala establece que de todos los casos el 86% es de prostitución infantil, el 13% es de pornografía y un 1% de turismo sexual. El documento denominado Situación Fataluría de Derechos Humanos de Guatemala es un 2% de los casos el 3%. El documento denominado Situación Asi en Guatemala es un 4% de los casos el 6% de los casos el 86% es de los casos del 2% de los casos el 8% de los casos.